¡Hola, amiguitos! ¡El día de hoy vamos a grabar lipsticks! ¿Qué son los labiales? Labiales, lipsticks o chapsticks, como se llaman, vivían en varios sabores super originales. Como vean, este que está aquí es de Jolly Rancher. Este que está acá es de Jolly Rancher sabor sandía. Este que está acá es de un dulce que se llama Twizzlers. Este es de Ice Breakers. Vean, seguro vas a ver como, no sé. Por ahí paso yo. Ameta, Bubble Yum, este se nos antoja. Reese's, que está por aquí super rico. Y Twizzlers. Vamos a ponerlos en un lugar que es secreto. Bueno, de hecho, lo vamos a poner aquí en este que usamos en nuestro video de popcorn. Para que vayan y vean este video de popcorn. Ok. Y van a adivinar de qué es. Yo voy a... Y vamos a ver a qué es eso. Me quiero un saldín. Esta es en la saldada. Ah. No. Twizzlers. Ok. Ok. Vamos a ver. Tienen las oportunidades. A ver. Emilia. ¿De Hershey's o de Reese's? Chocolate. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De Hershey's o de Reese's? Reese's es como un regalo extra. ¿De cuál? No te vas a decir. Di uno. ¿Reese's o Hershey's? Vamos a decir. Reese's. Reese's. Ahora, Mia, saca. No. Que no da. Cierra tus ojos. Anda viendo este mundo. Cierra tus ojos. No. No. Otra vez. Otra vez. No, Penny. ¿Sabes qué es eso? Amor, tú no sabes ver. Bueno, no sabes. Ok. Vamos, Mia. ¿De qué es? Chúpalos. Labios. ¿De qué es? No, labios. A ver, te voy a dar la opción. ¿De Jolly Rancher o de chicle? De chicle. De chicle. Ok. ¿De qué es? ¿De icebreaker, menta o de sandía? Solía. Chúbalo. No, y aparte vio. Vio el lipstick. ¡De menta! Sí. De menta. Ahí está. ¿De qué es? ¿De chicle o de menta? Chicle. De chicle. Ahora voy a sacar la cita. ¡Eso quiere tocar mía! Les voy a sacar los que ya. Sin ver. Con la carita. No. Ok. No, ya. Ya. ¿Este es de plátano o de sandía? De sandía. ¿Sí? Sí. ¡Bravo! Última ronda. Quedan tres. Quedan tres. A ver. Ah, ya le han vio los ojos. Vamos. Necesitamos. Ahí está. Pruébelo. ¿Es de Jolly Rancher o de chocolate? ¿Jolly Rancher? Sí. Vamos, Emilia. Última. Le cae, le cae, le cae. A ver. Vamos, tú puedes. Vamos. Dame, Emilia. Este es de chocolate o Twizzlers. Chocolate. Sí. Twizzlers. No, es de chocolate. ¿Cómo yo lo comí de chocolate? Ya, Emilia. Última mía. Ya. Ahora, vamos a ver. Ustedes cuentan los puntos. No sabemos quién ganó, quién adivinó más. Díganos en los comentarios. O las dos. A ver, vamos. A ver. Este es Twizzlers. O es menta. Twizzlers. Sí. No sabemos quién ganó. Es communaut. Chau. No sabemos quién ganó. No sabemos quién ganó. No sabemos quién ganó. No tenemos siquiera ganó. Falamos. Vamos. Q campus